El conflicto consiste en que la empresa alega causas productivas, técnicas y organizativas y quiere de alguna forma quitarse plantilla. Pero eso no es cierto. Las causas verdaderas son causas económicas. Esta empresa, desde que la compraron, no la ha querido nadie. Era en principio propiedad del Banco Popular. El Banco Popular se deshizo del 50% en favor de un fondo buitre. El 50% restante, el Santander, cuando se ha quedado la parte del Popular, tampoco la ha querido. Y al final se le ha quedado el fondo buitre. El ERE afecta a día de hoy a 99 personas que se quedarían totalmente sin empleo. La empresa está ofreciendo unas indemnizaciones bajísimas. Después de la media, llevamos una media de 10 años trabajando. Para salir a bolsa necesita que los inversores vean que es muy rentable. Y la mejor forma de elevar la rentabilidad es coger y abaratar costes. El único coste que es posible abaratar, sin tocar demasiado lo que es el negocio, es el coste laboral. Se llevan el trabajo, sobre todo de la filial, a una empresa o varias empresas, una suya y otras que son externas, de otros propietarios, donde hacen el mismo trabajo por menos dinero. Los directivos cada vez ganan más. De hecho, una de las causas que nosotros creemos que es importante y que justifican el ERE este, por su parte, es que hay directivos que tienen un bonus y llegan a rentabilizar el banco en cierto nivel, en cierta medida. Ese bonus es de 10 millones de euros. Y claro, para alcanzarlo necesitan abaratar costes y ganar rebajando lo que ganan los empleados. Nos vemos totalmente engañados. Nos han estado vendiendo desde que se creó la nueva marca, que es una empresa que tiene una serie de valores, transparencia, integridad. Y ahora nos dicen que debido a una reestructuración tienen que deshacerse de nosotros cuando ellos insisten en que no es económico y la nueva estructura no tiene hueco para los trabajadores que llevamos aquí 10 años. Y que día a día hemos demostrado que lo hacemos mejor que las agencias externas que tienen contratado, que el servicio que nosotros damos a los clientes es infinitamente mejor y ahora se quieren deshacer de nosotros. Y esto afecta a 99 familias que cuentan con estos ingresos y con este trabajo. La empresa lo hace como si fuera o lo instrumenta como un chantaje. A cambio de dar prejubilaciones para la gente mayor, es decir, que se vaya a casa sin trabajar, que estaría bien, pide que se le consienta despedir a otros trabajadores más jóvenes, lo cual es un chantaje al que la CGT no estamos dispuestos a asumir. Nos han ofrecido que nos traslademos a Zaragoza, cosa que no creo que nadie, que yo conozca por lo menos, se pueda adherir a dicho traslado. Las condiciones son peores porque están con un convenio de telemarketing, contando con que si tienes aquí una familia, tú no te puedes ir a trabajar a Zaragoza, por mucho que te ofrezcan traslados que no compensan. Entonces, claro, muchas familias, compañeros, compañeras cuentan con este ingreso y si les despiden, pues se van a ver en una situación, dada la situación que tiene ahora mismo el mercado laboral, muy mala. La CGT desde un principio entendemos que la única fuerza que se puede tener ante la empresa es la movilización. Con argumentos no vale porque los argumentos a la empresa no le interesan, le interesa solo el beneficio. Entonces pensamos que la mejor negociación es una buena movilización. Hemos convocado la CGT paros diarios en las dos empresas afectadas, el banco y la filial, paros diarios de una hora, en turno de mañana y otra hora en turno de la tarde. Y todos los días, en ese periodo de tiempo, cuando los trabajadores hacen paro, salimos a la puerta de trabajo, nos manifestamos aquí y repartimos una serie de papeles para que la clientela y la ciudadanía sepa el conflicto que nos afecta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!